Bienvenidos a nuestro canal y bienvenidos a este vídeo donde estaremos hablando de la salud del hígado para vivir 100 años. Imaginen eso, tres claves del cuidado del hígado para vivir 100 años. Vamos a hablar entonces de cuáles son esas tres claves fundamentales que tienen que estar presentes en el cuidado del hígado. Lo que hay que comer, lo que hay que mantener y lo que no podemos hacer. Ahí están las tres claves. Esas tres opciones surgen de profundas investigaciones que se vienen haciendo por equipos cada vez más enfocados solo en la salud del hígado. Vamos a decir solo, es decir, son súper especialistas. Obviamente que la salud del hígado tiene que ver con la totalidad, con la unidad. Eso no solamente es mirando el hígado y nada más. Empecemos por lo que hay que comer. Definitivamente tenemos que comer verduras crucíferas. Esas son el brócoli, coliflor, col rizada, las coles de bruselas. Estos vegetales son ricos en una sustancia muy importante que se llama glucosinolatos, compuestos que ayudan, entre otras cosas, a mejorar y a mantener permanentemente vigentes las enzimas hepáticas, que nos ayudan enormemente a neutralizar todas las sustancias tóxicas que pasan por el hígado. Esas sustancias tóxicas tienen que ser metabolizadas, es decir, no se pueden almacenar en el hígado. Para metabolizarse y neutralizarse es preciso tener esas enzimas hepáticas. Bueno, las verduras crucíferas lo que hacen es proporcionar los glucosinolatos para poder hacer ese ejercicio de metabolización, neutralización y eliminación de todas las sustancias tóxicas que acumula nuestro organismo. Además, tienen un excelente contenido de fibra. ¿Para qué beneficia la fibra a nuestro hígado? Bueno, menos absorción de carbohidratos, menos absorción de azúcares, un mantenimiento más parejo durante las 24 horas de esa absorción va a ayudar enormemente a no tener cargas que fluctúen en la metabolización del hígado, haciendo más permanente su ejercicio, su metabolismo. ¿Eso en qué contribuye? Menos posibilidades, por ejemplo, de resistencia a la insulina, menos posibilidades de tener picos altos de glucosa, menos posibilidades de convertir carbohidratos en azúcares y esos azúcares en otras sustancias igualmente dañinas. Entonces, la salud digestiva que empieza en nuestro tubo digestivo y se completa en el hígado va a tener una mejor posibilidad de un desarrollo metabólico expedito, tranquilo. Te hago caer en cuenta adicionalmente que el consumo de remolacha es un vegetal muy completo para el hígado. Contiene sustancias antioxidantes por montones, gigantes cantidades antioxidantes y también promueve células regenerativas a nivel del hígado, promueven la regeneración hepática. ¿Eso por qué lo necesitamos? Porque precisamente al ser el hígado el órgano del metabolismo, se van a generar allí unos radicales libres y van a viajar otros radicales libres hacia el hígado, pasando por el hígado y lo que van a hacer es deteriorar las paredes de las células y como consecuencia van a deteriorar las células y se van a morir. Bueno, los antioxidantes lo que hacen es promover esa regeneración. Impiden degeneración, promueven regeneración. Ese es el milagro que hacen todos los antioxidantes en el organismo. Además, la remolacha es rica en fibras y ayuda precisamente a la labor de desintoxicación a nivel hepático. El pescado graso, otro alimento que no puede faltar. Salmón, sardinas, atún, caballa, trucha. Son pescados grasos con una fuente importante de ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios y vuelve y juega. También se comportan como antioxidantes. Por eso no nos deberían faltar los ácidos grasos omega 3. Y contribuyen, por como consecuencia, contribuyen a mejorar los niveles de enzimas hepáticas y a producir esas sustancias que van a impedir que se asienten en el hígado otras enfermedades, por ejemplo, las hepatitis, las infecciones hepáticas. Es importante recordar que una dieta equilibrada y variada, rica en frutas, rica en verduras y en otros alimentos saludables, evitando alimentos que no podemos consumir, de los cuales te voy a hablar un poco más adelante, son esenciales en el cuidado del hígado. Ese cuidado del hígado debe estar produciendo regeneración permanentemente. Este es un órgano que no para, como podríamos decirte cualquier órgano en nuestro cuerpo. No paran, no se detienen. Solo el sueño reparador hace posible la regeneración de células. Por lo tanto, frutas de todos los colores, verduras cruciferas, como ya decíamos, coliflor, coles de bruselas, brócoli, repollo, que son ricos en esa sustancia, glucosinalatos nos ayuda a elevar esas enzimas hepáticas. Las verduras de hojas verdes, ricas en fibras y ricas en antioxidantes, las necesita el hígado. Espinaca, acelga, col, producen y protegen en el hígado las células productoras de las enzimas. Es decir, que estamos cuidando la fábrica que produce las enzimas. No nos van a faltar enzimas. Y como ya decíamos, la remolacha se convierte en un antioxidante maravilloso y antiinflamatorio y suministra fibra. Parecido a la remolacha tenemos las zanahorias. Además, contienen betacarotena, un antioxidante especialísimo. Y se convierten en vitamina A, que tiene factores protectores a nivel del hígado. Lo cuidan. Residuo también hace efecto el aguacate. Con fuente de grasas saludables, en vez de esas grasas no saludables, trans o saturadas, ayuda a reducir los niveles de inflamación y de protección del hígado. Las manzanas, ricas en pectina. Acuérdense de esa frase, pectina. Esa pectina es fibra soluble, que ayuda a mejorar los patrones de tubo digestivo y ayuda a eliminar toxinas. Los arándanos y otras vallas, como las fresas, las frambuesas, son ricos en antioxidantes. Ayudan a proteger del daño oxidativo a las células hepáticas. Las uvas contienen resveratrol, un antioxidante y un antiinflamatorio muy especial. Antienvejecimiento promueve la longevidad. Otros alimentos igualmente importantes dentro del mundo de los pescados grasos está el salmón y las sardinas. Recuerden, altos contenidos en ácidos grasos omega 3. Déjame invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Busca la palabra suscribirse y tócala para que nunca te pierdas un contenido nuestro. Contenido científico, pero un contenido que respeta la naturaleza, que respeta la inteligencia natural. Y por lo tanto, si tocas la campanita, vas a recibir notificación de nuevos videos. Cada ocho días tengo una transmisión en vivo. Te espero miércoles 19 y 30. No vale nada. Me podrás hacer todas las preguntas que quieras. Bueno, ¿qué más podemos comer para cuidar ese hígado? Nueces. Un fruto seco maravilloso. Rico en antioxidantes y rico en ácidos grasos omega 3. Antioxidantes y ácidos grasos omega 3 son absolutamente necesarios en la protección del hígado y en la prevención de enfermedades crónicas para el hígado. El aceite de oliva, de alguna manera, está emparentado con ácidos grasos omega 3, una fuente saludable de grasas que protegen también el hígado. El café, en una cantidad moderada, ayuda a reducir el riesgo de enfermedades crónicas del hígado. Café tiene riqueza en antioxidantes y antiinflamatorios. El té verde, rico en antioxidantes y en antiinflamatorios. La cúrcuma, poderoso antiinflamatorio. Sobre todo, tiene una acción muy importante ayudando a proteger el hígado cuando pasan por allí medicamentos o sustancias tóxicas o el alcohol. El ajo contiene sustancias como azufre, que es un mineral que activa las enzimas hepáticas y que pueden ayudar a eliminar otras toxinas. Eso es lo que hay que comer. Eso es lo que hay que estar ingiriendo. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Lo que hay que mantener. ¿Y qué debemos mantener? Número uno. Peso saludable. Las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, pueden desarrollar mucho más probablemente hígado graso. Acumulación del hígado en la superficie del hígado y dentro del hígado. Deteriorando completamente la funcionalidad. Recuerden, solo tenemos un hígado. Ese solo hígado hay que cuidarlo. Las posibilidades de encontrar un trasplante de hígado son mucho menores que otro tipo de órgano. Por eso tenemos que cuidar el hígado. ¿Qué hay que mantener? Peso saludable. Un peso acorde con la estatura y con la edad de cada persona. Es muy importante monitorear el peso y saber si estamos en un índice de masa corporal por debajo de 25. Recuerden, hay una calculadora en Google. Usted la puede activar, colocar arriba el peso y abajo la talla. Y ya le calcula el índice de masa corporal. ¿Cuánto es lo normal? Menor de 25. De 25 a 30 estamos en sobrepeso. Más de 30 estamos en obesidad. ¿Qué hay que mantener? Peso saludable. ¿Eso cómo se consigue? Con toda la dieta que ya te expliqué en el punto número uno, pero además haciendo ejercicio. Ejercicio diario. 20 a 30 minutos nos ayuda a quitar algún posible mayor peso que hayamos adquirido por nuestra alimentación, por nuestras costumbres o por el mismo sedentarismo. Dieta y ejercicio son los que controlan ese peso saludable. Y el hígado favorecido por el ejercicio porque además pasa más circulación por allí ayudando a eliminar más rápidamente las sustancias tóxicas. Y además nos ayuda a prevenir un hígado graso. Entonces, peso saludable es protección de hígado graso. Recuerde ese dato. Dieta saludable. Ejercicio. Prevención de hígado graso. Prevención de deterioro hepático. Prevención de insuficiencia hepática. La incapacidad del hígado para filtrar a través de la sangre todas las sustancias tóxicas de las cuales se debe deshacer. Esa es la función primordial del hígado. Por eso, ¿qué hay que mantener? Recuerde, peso saludable. Número tres. Lo que hay que evitar. Hay cosas que hay que evitar indefectiblemente. Que no le hacen bien a tu vida. Y número uno. Hay que evitar el consumo de licor. El consumo de alcohol. Ese es un dato muy importante. Recuerden, la enfermedad de las personas que beben grandes cantidades de licor se llama cirrosis hepática. Es un daño del hígado que lo va reduciendo de tamaño y se va volviendo fibroso. No funcionante. Un hígado no funcionante. Hay que evitar a todas costas el licor. Una copita de vez en cuando de licor pues no hay ningún problema. El organismo sabe deshacerse de esa ingesta. Pero un consumo regular del alcohol va produciendo daño en las células hepáticas. Una sobrecarga de nuestro hígado que va a llevar al hígado a sufrir enfermedades propias y va a llamar a otras enfermedades como la hepatitis, por ejemplo. Además, ¿qué hay que evitar? Alimentos procesados y ultraprocesados. Ricos en sal. Ricos en azúcares. Ricas en grasas trans. Grasas hidrogenadas. Eso hay que evitarlo. Ese es un trabajo excesivo para nuestro hígado. Moderar entonces ese consumo o mejor eliminarlo. Sería una medida de salud extraordinaria. Promoción de la salud significa no grasa de origen animal, no grasa trans, no grasa saturada. Está en las carnes rojas, está en los embutidos, en los alimentos procesados y ultraprocesados. Licor, alimentos procesados, ultraprocesados, alimentos con alto contenido de azúcares y de sales. Hay que evitarlos. Son un trabajo extra que le estamos poniendo al hígado. Que va a llegar un momento en que va a dejar de funcionar como está funcionando hoy en día. Insuficiencia hepática. Y hay que evitar, por último, consumir medicamentos cuando no los necesitamos. Ojalá fuera nunca. Ojalá fuera nunca. En algún momento de la vida tendremos que consumir algún medicamento porque no tenemos otras opciones a la mano. Bueno, si hay que consumirlo, hay que consumirlo. Pero el hígado hay que cuidarlo. Porque todos esos medicamentos ya están pasando por el hígado. Y al pasar por el hígado pueden producir daño en esa célula. Fatiga de ese hígado. Eso se llama estrés oxidativo a nivel hepático. Y ese estrés oxidativo va a impedir que el hígado cumpla sus funciones. La función primordial, metabolismo y desintoxicación. Eso es lo que está pasando allí. Lo que hay que comer, lo que hay que mantener y lo que hay que evitar o prevenir. Esos tres elementos se convierten en fundamentales para cuidar nuestro hígado. Nos vemos en un nuevo video.